Mientras cumplía labores como guardia en una empresa de seguridad privada, Jorge Padilla Torres decidió abrirse camino a la educación. Pasó de registrar nombres y apellidos en el control de ingreso del edificio administrativo de la Universidad del Magdalena a recibir el conocimiento que le permitió obtener el título como psicólogo de la alma mater. Estando en el bloque administrativo, me acuerdo que había una reunión, en ese entonces era vicerrector, el doctor Pablo Vera, él tuvo una serie de palabras conmigo, me orientó, me dijo, mi hijo venga, si usted quiere estudiar, hágale esfuerzo, yo también estuve en ESA, yo también vendía agua en el rodadero y pues las palabras de él me llegaron muy fuertes a mí, tomé la decisión de inscribirme para hacer parte del programa de psicología. Este joven Samario fue uno de los 112 profesionales graduados en la más reciente ceremonia presencial, logro que atribuye a los sueños de superación y al poder transformador de vidas que ofrece esta casa de estudios superiores. Tuve mucho, mucho apoyo de mi esposa, hubo momentos que yo quería desistir de la carrera, pero ella me decía, mi hijo ven acá, ponle el amor, ponle la dedicación y este es el resultado de todo este sacrificio. A sus 35 años y con el apoyo de sus padres y esposa, Jorge busca seguir creciendo académicamente, estudiar un posgrado y disponer sus conocimientos para salvaguardar la salud mental de sus futuros pacientes. Esta universidad para mí, como se dice, mi casa, mi segunda casa, aquí pasé muchos momentos agradables y lo logré. Ingresé y miren ahora el resultado del fruto del sacrificio y la perseverancia. Y si por algún momento ustedes deciden estudiar, háganlo, no les den miedo a dar el paso. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.